¿Qué tiene que ver la Reserva Federal con una familia común y corriente como los Plata? ¿Qué papel juega la Reserva Federal y su presidente Ben Bernanke? En 1913 se llevó a cabo uno de los primeros esfuerzos para evitar las corridas financieras. Entonces se buscó regular el sistema financiero para que la gente no desconfiara de él. Con el tiempo esta entidad se ha expandido y sus funciones han cambiado. Hoy sus funciones se resumen en dos grandes mandatos. Buscar el empleo pleno y mantener la baja inflación. ¿Cómo se hace? Para esto el Banco Central tiene como herramienta la política monetaria. Su vía de manejo más común son las tasas de interés. La teoría económica dice que hay relación entre la generación de trabajo y el llamado valor del dinero. A medida que se bajan las tasas de interés el dinero vale menos. Resulta más barato endeudarse. Por lo tanto las empresas tienden a expandirse y finalmente buscan emplear más gente. Pero esta relación no siempre funciona de la misma manera y algunas veces resulta en inflación. Es por eso que se necesita un ente regulador como la Reserva Federal. Veamos el fenómeno desde otro lado. Si se bajan las tasas de referencia tienden a bajar otras tasas como las de las instituciones financieras que establecen para los créditos hipotecarios, de tarjetas de crédito y hasta de vehículos. Pero si no las sube el dinero puede resultar barato y por lo tanto puede generar inflación. Y la inflación hace que todo sea más caro afectando a todas las familias como los plata. Todo un balance. Luis Carlos Vélez, CNR, Atlanta.